Como saben, hoy es un día muy importante para el movimiento feminista y para las mujeres en nuestro país. Un día de victoria después de muchos años de lucha. Se aprueba por fin, definitivamente, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley Solo Si Es Sí. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. Reconocemos todas las violencias sexuales como violencias contra las mujeres, como violencias machistas. Y por tanto el Estado aporta un itinerario de atención integral y de reparación para todas las mujeres que son víctimas de violencias sexuales. El grito feminista del Solo Si Es Sí, de la hermana Yo Si Te Creo, se convierte en ley en nuestro país. Y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado. Así que estamos muy orgullosas y quiero agradecerle a todo el movimiento feminista y particularmente a todas las víctimas de violencias sexuales que han dado una batalla muy difícil en los últimos años para que hoy este gobierno de coalición pueda dar este paso y la mayoría feminista del Congreso y del Senado pueda decir por fin que Solo Si Es Sí también en nuestras leyes.